Es el diálogo, la deliberación y la participación colectivas las que nos llevan a la ley. Es decir, si cuando se promulga la ley, dialogamos sobre si la ley se aplica o si no aplica, estamos en la ley del más fuerte. La ley es el dique de protección frente a las arbitrariedades. Y que la izquierda no tenga claro esto es terrible. Luego hablan de republicanismo. Pues uno de los principios republicanos precisamente es la ley como dique de protección frente a las arbitrariedades. Si la ley, que es la que nos iguala a todos y frente a la que todos somos iguales, es potestativa a su aplicación o no, y hay que dialogar cada vez que nos encontramos ante un supuesto de hecho, sobre todo dialogar para aplicársela a unos señores ultra privilegiados. Ultra privilegiados porque para los de abajo la ley se aplica de manera draconiana. Pero para estos señores que han cometido gravísimos delitos, debatimos sobre si aplica o no se aplica la ley. Bueno, pues entonces estamos en manos de los más fuertes, de la arbitrariedad de los más fuertes. Es decir, de la ley del más fuerte.